No pares por mi causa. Nunca lo haría. ¿Qué estás haciendo? Prepararme para luchar. Tú nunca has tenido que prepararte para luchar. Eres así por naturaleza. No dejes que Rampel te doblegue. ¿Qué quieres? Regalarte algo. En una ocasión Balefire y yo pasamos mucho tiempo juntos. Mil, así se llama. Sí, como gustes. Era el suyo. Creía que no eras un sentimental. No lo soy. Se me ocurrió que podrías usarlo allá donde vamos. Para luchar. Gracias. Por Neil. Por Neil.